Tenemos hoy una cartera de 53 oportunidades de proyectos, de las cuales 38 son de entidades nacionales, 4 ya son de empresas extranjeras, importantes, que también están aportando, y 11 son del sector no estatal. Las mismas las clasificamos en diferentes estadios, en tanto vamos preparando el anteproyecto, lo vamos sometiendo al criterio del Consejo Técnico Asesor, y bueno, ya lo dejamos, como decimos, listos para que se incube dentro del parque. Hoy nosotros tenemos 29 instrumentos legales firmados ya, diferentes tipos de contratos. Tenemos memorandos de entendimiento, tenemos contratos de representación comercial, tenemos contratos ya de incubación de proyectos, lo cual evidentemente demuestra también que todo ese trabajo que tú vas haciendo tienes que concretarlo también en instrumentos legales.